¿Qué es el Consejo Federal? Una tasa de crecimiento creo todavía del 8 o 9%, pero no es menos evidente que los factores de redistribución social de ese crecimiento económico son todavía muy mejorables, que persisten situaciones de desempleo, de pobreza, de marginación, que no tienen sentido en un país tan exuberante, con tanta fuerza, con tanta riqueza y recursos naturales y con esa tasa de crecimiento tan alta. Y ahí es donde yo creo que una organización como la CTA y cualquier organización sindical o social comprometida con la Argentina y con su gente tiene que seguir presionando, tiene que seguir proponiendo y presionando para que el crecimiento económico, la exuberancia natural y la riqueza de este país alcance hasta el último de los argentinos, no solo a ciertas élites o a ciertos sectores sociales. Los pueblos no se deben enfrentar, tienen que ser solidarios porque vivimos todos de lo mismo, de nuestro trabajo. Ahora, dicho esto, yo como sindicalista español, pues he considerado, ahí lo he dicho, otros sindicalistas españoles han hecho otras cosas, que la nacionalización de Repsol y PF es un acto de soberanía nacional de Argentina, que ese acto yo creo que se desbordó por el hecho, entre otros, de que el ministro de Industria español con una gran torpeza salió hace dos semanas a amenazar, a amenazar explícitamente al gobierno argentino, sin darse cuenta que lo que hacía era facilitar la nacionalización, porque no se puede amenazar a una gran nación, a un gobierno soberano, a una presidenta brava como es Cristina Fernández. Ahora, dicho esto, pues bueno, que resuelvan el problema, hay legislación argentina, española e internacional en materia de nacionalizaciones, sí me preocupa que toda esta algarada no acabe, ojalá que no, está la CTA y el pueblo argentino para impedirlo, no acabe en una próxima reprivatización de YPF. O sea, si YPF ha sido nacionalizado es para ponerse al servicio de los argentinos, de su soberanía energética, de su autosuficiencia, pero cambiar de un dueño de una supuesta nacionalidad española a otros de otra supuesta nacionalidad extranjera, Argentina habría hecho un mal negocio, el pueblo argentino. Yo espero que eso no se produzca, pero he aconsejado a los compañeros que estén vigilantes de esa posibilidad para impedirla. No tengo más que decir, o sea, es la soberanía nacional argentina que ha actuado, ahora tendrán que objetivar las compensaciones legales a que haya lugar y después procurar que no vengan otros capitales especulativos, extranjeros, a reprivatizar YPF. Así de sencillo.